Hola Steelers y hasta el Vais, antes de empezar el vídeo si os gusta el mundo y las criptomonedas no olvidéis darle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos, seguirme en todas mis redes sociales que las tenéis aquí abajo en la descripción, también os dejo mi canal secundario aquí abajo en la descripción así que suscribiros todos los que me estéis viendo en este vídeo y también os dejo mi link de Spotify de mis canciones aquí abajo en la descripción para que escuchéis mis canciones totalmente gratis y también os dejo mi blog de criptomonedas aquí abajo. Saitama's Wallet ya ha sacado ya su última versión para corregir todos los errores que tenía la versión anterior y estos son muy buenas noticias para Saitama porque eso quiere decir que se están esforzando en mejorar cada día que pasa la plataforma y yo como os dije en mis anteriores vídeos yo tenía ese miedo de pensar que al sacar otros nuevos tokens, otras nuevas criptomonedas se iban a olvidar de Saitama y la iban a empezar a dejar de lado y como estamos viendo menos mal que me equivocado realmente estamos viendo que no es así y que realmente se están empeñando se están esforzando y eso realmente es muy bueno y es muy beneficioso para la criptomoneda Saitama eso la verdad es que hace tener esperanza y fe en esta increíble criptomoneda que no ha tenido demasiada buena suerte hasta hace 3 o 4 meses en el que desde que dijeron que iban a presentar en el evento de Saitama Saitama's Wallet y no lo hicieron pues todo ha ido mal en Saitama y realmente yo pienso que hay que darles una buena oportunidad porque ya sabéis que está bajando muchísimo no solo por los errores que ha tenido sino también por lo que ha pasado por lo de Rusia entonces eso hay que tenerlo bastante en cuenta ¿vale? lo de Rusia no ayuda mucho ¿vale? entonces esperemos que esto termine mejorando porque no solamente le está pasando a Saitama esta gran bajada sino también le está pasando a todas las demás criptomonedas a Bitcoin principalmente sobre todo así que bueno vamos a meternos en el tweet y vamos a verlo nos metemos en el tweet oficial de Saitama y bajamos hacia abajo veremos en este tweet que pone vamos a traducirlo al español pone consulte su App Store o Google Play para obtener la última versión de Saitama's disponible ahora como veis estáis ya está disponible la última versión de Saitama's Wallet disponible tanto para App Store como Google Play como podéis ver queda bastante guay este nuevo logo esta nueva actualización que la verdad es que le le queda bastante guay a Saitama estáis queda muy chulo me encanta eh o sea está muy guay como podéis ver Stylers la cosa pinta muy bien para Saitama veremos como termina funcionando la actualización pero yo lo he podido probar y la verdad es que funciona perfectamente va muy bien va mejor que antes ponerme en los comentarios a vosotros como os va os va mejor os va peor hacedmelo saber aquí abajo en los comentarios comentármelo ya sabéis no olvidéis pegarle un buen like suscribiros para no perderos mis próximos vídeos de criptomonedas os dejo mi grupo de criptomonedas aquí abajo en la descripción así que uniros esto es totalmente gratuito para estar informados del mundillo y también os dejo mis redes sociales aquí abajo en la descripción y todos mis demás enlaces aquí abajo en la descripción y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.